¡Suscríbete! Por favor, dale. ¿Voy sirvo vos? Trabajás acá, conocés todo, dale. Anda. ¿Vos me viste cara de portero a mí? ¿Qué, tenés miedo? Entrá y buscala. No te van a meter preso, ¿eh? No me gustan estas queridas. Y los policías tampoco. Algunas policías sí. Gracias. Un abrazo. Hola. Hola, ¿cómo vas? Bien, vos si estás mal. No, todo bien. Ya va a pasar. Claro que va a pasar. Bueno, escuchá, voy al baño y te doy una mano. Dale. ¿Abrí? Sí. ¿Qué haces acá? ¿Me seguiste? Te olvidaste esto. Como te olvidaste rápido de todo. Lindo el depto, ¿eh? ¿Con quién lo compartís? Dame eso. ¿Por qué decís pavadas, Vero? Me lo prestaron porque me quedé en la calle. ¿O no te acordás que me dejaste en la calle? Ay, qué bueno, te lo prestaron. ¿Y quién? Un amigo. Hola. ¿Ella es tu amigo? Dale, decime. ¿Ella es tu amigo? Ella es Silvina. Una compañía de la brigada. Ella es Verónica. Mi hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? Mañana te llamo. No es necesario. ¿Qué onda de mierda tiene tu hermana? Che, ¿qué le pasa? ¿Qué haces, rubia? Mudo, me estaba por cambiar. No miro, no miro, no miro. Perdón, perdón. Nada, quiero hablar con vos un minuto. Es el único lugar donde se puede. Últimamente estás con Silvina, aparecen dos llamesas. Este no es lugar. ¿De qué querés hablar? Ey, bueno, de nada, de nada. De todo un poco. Como cuando salimos a tomar algo. Ya sé que no es lugar. Por eso lo que quería era invitar a tomar algo después del laburo. ¿Puede ser? Bueno, no te presiono, está bien. No te presiono. No, no me presionás. Está todo bien. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro esta noche? Mudo, no esperes nada de mí, ¿ok? Sé esperar. Tengo mucha paciencia. Buenas noches. ¿Cómo va con el tema del muro? Dejate de estar. No te estoy jodiendo, te estoy hablando en serio. Te va a venir bárbaro, nena. Empezá a vivir. Te lo pido, por favor, así como yo. Así como yo. Te lo pido, por favor, que está atrás de un bombonazo. ¿Quién? ¿Viste el amigo de Tomás? No, no sé. ¿Vino acá? Claro que vino acá. Ah, es un bombonazo. Que me lo engancho, te lo juro, en un par de horas. A ese, pero vos me tenés que ayudar. Porque a mí me falta información. Y yo necesito que vos me ayudes. No, no, no cuentes conmigo. No, yo no soy Celestina. No, no. 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 No, 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 no. No. Gracias por venir. Estoy trabajando, Velo. ¿Qué pasa? No tengo tiempo. ¡Nada! Quiero saber, quiero que me lo digas. ¿Vos estás saliendo con esa mina? No. Celestina es una compañía de la brigada. Estamos compartiendo su departamento. Nada más. Ay, por favor, Marisa. Nunca nos mentimos. No empecemos ahora. ¿Me dejaste por ella? ¿Sí o no? Ya te dije que terminamos porque estábamos mal. No hay otra persona. Ahora, si querés pensar que hay otra mina, pensalo. Bueno, me tengo que ir a trabajar. Chau. Esperá. ¿Qué? ¿Ella sabe que vos y yo fuimos pareja? No. Y tampoco sabe que tengo una pareja mujer. Vos me conocés bien. Sabés que a mí no me gusta estar ventilando mi intimidad. A lo mejor ella te ayuda a aceptarlo. Claro que para eso deberías saberlo, Marisa. ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué haces? No, nada. ¿Qué hacías acá? Fui a comprar unos chicles y me estaba volviendo a la brigada. No, bueno, escuchá. Tengo una información que no la vas a poder creer. ¿Viste Lucas? El bombón. Bueno, ir a Cana. Ir a Cana. Y trabaja en el taller donde vive Tomás. Así que, próximo paso, averiguá la dirección. Ah, vas a ir al taller. No. Capaz que no. Dale, dale, dale. Dale, dale, falta un poquito. Ay, pará, pará. ¿Qué pasa? Pará, pará, pará. Ay, pará, que me voy a vomitar. No, ni se te ocurra. No, pará, pará. Dale, dale, Rubio. Dale, falta un poquito. Dale, ya está. Dale, ya llegamos. Dale, dale. ¿A dónde llegamos, Leta? A la cama, dale, dale. ¿Cómo a la cama? ¿Vos y yo vamos a la cama? Y son las vueltas de la vida. ¿En serio? Sí. Un pasito, eh. Un pasito. Bueno, te vas a acostar. ¿A dónde? Sí, te vas a ir tranquilita, te voy a hacer un café. No. Sí, sí. Vení, más para acá. Ay, pará, que me... Bueno, despacio, despacio. No, pará, que tengo una calecita. Pará, pará. Vení, calecita, recostate, vení. No, pará. Recostate ahí. Y si te vomito todo. Si te vomitas, te mato. Quédate tranquila que te voy a hacer un café. No, no me saques los zapatos. Pero tenés que dormir. No, no, se hace. No, estás pensando... No. Yo te voy a explicar ahora en serio. No, no me tenés que explicar nada. No, no me tenés que explicar nada.